Muy buenas, bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de ElectroFix. Hoy les voy a estar mostrando como hacer el jailbreak a sus iPhone en una computadora Windows. Se requiere un USB por lo menos de 16 GB o 8 GB mínimo para poder hacer el proceso. Vamos a comenzar. Ok gente, aquí les voy a estar dejando esta paginita, se la voy a estar dejando en la descripción del video. Usted tiene que descargar esto primero, pero tiene que identificar su máquina si es 32 o 64 bits. Como lo sabemos, va a entrar aquí este folder, el foldercito de su computadora y va a ir a This PC, o no sé en español, como es que si usted tiene la computadora en español, pues es icono. Le van a dar aquí Properties y van a irse a donde dice System Type. Vean, la mía es 64 bits. Si la usted dice 86 o 32, si dice 32, pues tiene que descargar el de 32. Ok. En mi caso, la mía es 64, pues vamos a darle al de 64. Ya lo descargamos, ya yo lo descargué, no lo voy a descargar de nuevo. Y descargamos este programita también. Lo descargan también, ya yo lo descargué, ya yo lo tengo por aquí descargado. Lo descargan aquí y lo instalan, Normalmente lo instalan. Una vez que ustedes... Dejamos que la descarga. Ok. Una vez que ustedes ya descarguen el bootrain, lo van a descomprimir. Le dan Extract All. Lo van a extraer. Y lo van a tener en la King Downloads y en el Folder. Ok. Van a entonces, una vez que instalen el programa de Vela de Balena Eacher, lo abren. Conectan el USB. Lo conectan a la computadora, ¿verdad? Verifiquen que no tengan información importante porque se tiene que borrar absolutamente todo en el USB. Ok. Ok. Aquí vamos a seleccionar Select Image. Seleccionamos la imagen. Ya descomprimida. Vamos a Select Target. Seleccionamos el USB que vamos a utilizar. En mi caso, tengo un USB de 128GB. Le damos Continue y le damos Flash. Todo lo que tiene se va a borrar, gente. Todo, todo. So, pendiente que no tengan nada importante. Y va a comenzar. El proceso. Le damos Cancel y esperamos a que termine de Flash. Ok. Ok. Una vez ya finalizado, ya podemos apagar la computadora. La vamos a apagar y la vamos a bootier. Vamos a bootierla en Boot, en Boot Menu. En sus equipos. Busquen en Google la marca de sus computadoras. Si es MSI, si es DEL o HP. ¿Cuál es el Boot Menu? El botón de Boot Menu. En mi caso, yo lo que hago es que en el Boot, en el Boot, yo le pongo que botee primero el USB. Les voy a explicar cómo. Para que así yo no estar este tal carrato pues uniendo el botón para botear el pendrive. Yo lo conecto y ya si necesito hacer el jailbreak, lo pongo y ya listo. Y va a botear rápido. No tengo que estar perdiendo tiempo. En mi caso, ¿Ves? El Boot Option. El Boot Option número 1. Yo le tengo el pendrive que es Samsung. Míralo aquí. El UEFI. Tiene que ser el UEFI, ¿OK? Vamos a darle aquí F10 para guardarlo safe. Y, simplemente, cuando la computadora encienda, va a encender con el programita ya. Boteando el pendrive. Voy a poner esto aquí un poquito para arriba, ¿OK? Ahora, nos vamos a ir a la primera opción. Ahí le dan Enter. Listo. Le damos Enter. Ahora, esperamos a que botee el programa. Pueden ir conectando el equipo. Ponecten en el equipo que vayan a hacerle el jailbreak. OK. Aquí en esta opción, si no les aparece para darle el Login, le dan Enter. Vamos a quitarle Enter. Y ahora le va a aparecer el Void Live Login. Ahí le van a poner Anon. Anon. Le vamos a dar Enter. Luego, en el password, vamos a ponerle lo que es el Void Linux. Que aquí lo dice. Venga, aquí dice Anon y el password es Void Linux. Vamos a ponerle Void Linux. Vas a ver que no se está escribiendo, pero sí. Eso es por seguridad. Le damos Enter. Luego que lo escriban. Y ya vamos a estar en el Void Root del pendrive. Ahí vamos a escribir sudo sudo separa check ring. Check ring. Y le damos Enter. y vamos a entrar y vamos a entrar ahí al check ring. Ya estamos ahí con el check ring abierto. Ya aquí pues estamos al otro lado para hacerle el jailbreak. Simplemente conectan el equipo al USB tipo A. vamos a ponerle Star. Le voy a dar Star, ¿ok? Le voy a dar el líneón aquí. Se me da mi líneón. Ok, le voy a dar Star. Le dan Enter. Aquí el equipo va a caer en Recovery. Ahora vamos a darle Star y vamos a poner el equipo en DFO Mode. Le damos Star. No, seguimos las instrucciones que nos están diciendo. Ok, ya ahí va a entrar ahí está haciendo el trabajo del jailbreak. En algunas ocasiones falla simplemente es cuestión de seguir intentando. Incluso si el equipo le están haciendo jailbreak si le están haciendo jailbreak y el equipo tiene un password tienen que removérselo porque también tiene error si tiene password el equipo. como ven ahí dijo Done. Ahí lo tenemos ya con jailbreak. Ahora ya el equipo está ready. Si ustedes lo que quieren hacer es el bypass con mi servicio de iCloud Bypass esto es lo que ustedes tienen que hacer. Una vez ya diga Kidon ya el equipo va a estar jailbreak y lo que tienen que hacer es apagar la computadora. Apagan la computadora le hunden el botón de Power desconectan el USB ya lo tenemos desconectado y esperan que la computadora encienda abren FlexiHop conectan el equipo yo les envío el token y listo ya podemos hacer el procedimiento de iCloud Bypass más desbloqueo eso sería todo mi gente por hoy nada cualquier duda o pregunta me escriben al whatsapp y yo les voy a estar aclarando todas las dudas que tengan muy buenas tardes y y y y y y